Yo tenía mi cargachita que no quiere caminar Que no quiere caminar Como me hace batallar Como me hace batallar Y ella no quiere andar Ella no quiere ni andar Porque me hace batallar Pero algún día tenga dinero Para comprarme un limosín Que tenga todo televisión Para sacar a mi novia un voltio La futura suegra mía Siempre se enoja todita Y se me enoja todita Porque a veces no camina Y a veces no camina Y se me enoja todita Y se me enoja todita Porque a veces no camina Pero algún día tenga dinero Para comprarme un limosín Que tenga todo una VCR Para sacar a mi suegra vacía La futura suegra mía Siempre se enoja todita Y se me enoja todita Porque a veces no camina Porque a veces no camina Y a veces no camina Y se me enoja todita Porque ella no quiere andar Esta pobre cargachita Pero algún día tenga dinero Para comprarme un limosín Que tenga todo televisión Para sacar a mi novia Para sacar a la suegra a pasear La futura ¡Fuega La Fía! 19 20 20 20 20 Gracias por ver el video.